El síndrome de Apert es uno de los 6.000 síndromes de origen genético considerados como enfermedades poco frecuentes. Esta condición es una afección genética compleja que puede afectar la cara, el cráneo, los dientes, las manos y los pies de un niño. Estamos junto a la corporación Síndrome de Apert con quien vamos a hablar por supuesto en profundidad sobre este tema. Presta atención. Doctor, en casa me encuentro hoy día junto a Carla Miranda. Carla es presidenta de la corporación Apert Chile. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Carla. Buenos días a usted, doctor. Muchas gracias por la invitación. Contaré a las personas que están viendo el programa que Apert es una enfermedad genética, en la cual las suturas, que son unas líneas donde se unen los huesos del cráneo, ¿no es cierto?, y que cierran a cierta edad, esto se hace más temprano. Es decir, estos huesos del cráneo se fusionan, cierran antes de lo normal. Y esto afecta, entre otras cosas, la cabeza y la cara de estos pacientes. Y los niños con Apert, además, en algunos casos tienen deformidades también en sus manos y en sus pies. Esto es como para circunscribir un poquito de la patología, la que vamos a hablar, el problema que vamos a hablar. Y aquí nace, hay una corporación, entonces, que está trabajando justamente por estos niños, por esta familia, que es la Corporación Apert Chile. Y hoy día estamos con Carla, que es su presidenta, y queremos un poquito conocer, Carla, que nos cuentes cuándo se crea esta corporación, quiénes las integran, cuántas familias, cuántas familias han podido llegar y entender un poquito la ayuda que están dando, ¿no? Bueno, primero que nada, doctor, gracias por invitación. Bueno, Apert Chile nació el 2015, gracias a cuatro familias que quisieron reunirse para, en busca de acompañamiento, consejo, para poder seguir los tratamientos y cirugía de sus hijos pequeños. Correcto. Y después, en 2019, se hizo el primer encuentro nacional de familias Apert, donde se pudieron juntar, reunir, compartir experiencias, encontrarse, abrazarse. Y desde el 2020, empezamos ya con los encuentros, empezamos con las ponencias virtuales, donde cada caso es distinto, cada experiencia es distinta, entonces, somos, bueno, somos iguales, pero cada caso es distinto. Distinto. Entonces, nos pudimos conocer ahí, contar nuestra historia, lo que nosotros vivimos, el día a día. Luego empezamos con los conversatorios, con los mismos médicos que nos atienden a cada uno, de las manos, médicos de la cirugía de la cabeza, que es la caniosinostosis. La caniosinostosis es la operación que nos tienen que hacer durante, cuando nos nacemos. Como usted decía, nos afecta en la cabeza, entonces se ciega antes y para que el cerebro crezca, lo tienen que hacer esa operación. Correcto. Si no, si no lo hace a cierto tiempo, puede provocar un daño neurológico. Correcto. Así que, y con la, después con la operación de las manos, el sintactilia, que también se hace en la infancia, porque después es puro estético. Correcto. Y la, el asilo, eh, fisura paladina. Entonces, todo eso nosotros estuvimos haciendo con los doctores que no atendían. Correcto. El 2021, eh, nos volvimos a reunir en familia, siendo el segundo encuentro nacional de familia. Ahí éramos más, así que como la, la, la familia Perchile empezó a crecer, a crecer, eh, empezó a visibilizarse más, así que éramos más. El, somos más de cincuenta familias. Cincuenta. Entre, no solamente el síndrome de Aper, sino que está el síndrome de Cusot, el síndrome de Feiffer, que son los primos hermanos, crecimos nosotros de Aper, porque también ellos sufren de, eh, tienen que hacerse la, la, la malformación facial. Correcto. Ahí éramos más, y en ese entonces. Y el 2022, ya cumplimos nuestro sueño de hacernos como, como corporación a Perchile y otras enfermedades cardiofaciales. Eh, la idea de nuestra corporación y en ayuda a nuestras familias, porque las cirugías son de alto costo, eh, hay familias que no pueden acceder a la salud. Entonces, eh, nosotros queremos ayudarlas. Y también visibilizar los síndromes, porque son muy, son muy, son parte de enfermedades raras, entonces, son pocos conocidos. Correcto. Y muchas veces, eh, sufrimos discriminación por parte social, en lo social, en las mismas escuelas, eh, en los centros médicos, porque nosotros los problemas que tenemos, pues, es la huella de astilar. Entonces, si no podemos acceder a, a un tratamiento, a un examen, no, por la huella de astilar no podemos, porque igual nos piden la huella de astilar. Correcto. Correcto. Y, claro, son cosas de acceso básicas, importantes, donde se tiene que entender, se tiene que entender y tener estas consideraciones. Y aquí la educación a la comunidad, a la población, es muy importante. Más aquellas personas que están atendiendo, no hablo de la parte médica, sino la parte administrativa, que está en los centros médicos, también irlos capacitando justamente en esto. El, Carla, tú, tú hablabas que, que han tenido creciendo, que están ayudando a la familia, hablabas del tema económico. Hoy día no hay, el Estado tiene alguna ayuda, o el Estado da alguna ayuda a los pacientes eh, que tienen este síndrome? No, no, no recibimos ninguna ayuda. Algunos, algunos, eh, niños y adolescentes reciben su pensión de impalidez. Pero ayuda sí para acceder a tratamiento, a cirugía, no hemos recibido. Correcto. Ustedes han hecho, eh, campaña, o han hablado para ver el tema de, del GES, o, 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 Ricardo Soto, no sé, alguna de estas grandes, eh, leyes, o grandes programas de salud que existen en el país, que los pueda cobijar, que los puedan parar? Mire, el, algunas familias están en el sample y ellos pueden acceder al CAE. Ya. Pero a los que somos de FONASA no, nos complica eso. Y tenemos que algunas familias tienen que hacer eh, actividades benéficas para costear el tratamiento, la cirugía. El, eh, quizá, quizá uno, uno de los caminos importantes ahí es, es ver cómo conseguir ayudas del Estado, ¿no? Para poder financiar, ayudar a financiar cirugías que son, como tú decías, eh, Carla, de alto costo. Son cirugías de, 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 y, 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 y algunas un poco más complejas que otras, ¿no? Donde se requieren especialistas de muy buen nivel que puedan hacer esta cirugía. Entonces, hacemos un llamado también a la comunidad, a las personas que están viendo el programa, a otras personas que pueden pertenecer a otras corporaciones también de ir prestando ayuda a la corporación Aperchile también para ir ayudándolo en esta causa, del, del acceso, ¿no cierto?, a la cirugía, a medicamentos y a, y a todo lo que sea necesario para, para salir adelante. Sí, nosotros, bueno, nosotros tenemos, para eso estamos, tenemos una página web, que es simple W Aperchile.cl, ahí las personas nos pueden donar a través de un link, de un, de un botón. Ajá. Y así nosotros poder hacer, eh, ir a, ir a ayuda a la familia. También estamos, eh, haciendo trabajos, eh, queremos, hacer muchos trabajos para tener más, más dinero y, y poder ayudar. Correcto. Eh, Carla, me imagino, para las personas o para las familias que están enfrentando este tema hoy día, que tiene un hijo, una hija que está con este diagnóstico, eh, invitarlos también, entonces, a poder contactarse con ustedes a través de la página web, www.aperchile.cl, ¿estoy bien? También tenemos Instagram, Aperchile, Facebook, Familia Aperchile, o si no, al correo, aperchile.com. Perfecto. Sigo directamente a mi teléfono, que es 988-46-3501. Perfecto. Eh, cualquier familia que tenga, como les decía, el síndrome de Aperchile, o percusión, o perifer, eh, baracate, o u otra malformación planiofacial, nos pueden llamar y nosotros recibimos con los brazos abiertos. Lo que queremos, lo que nosotros queremos es, eh, encontrar a todos nuestros hermanos, eh, tanto pequeños, como adolescentes, porque, y le orino entre todos, entre todos ayudarnos y entre todos acompañarnos, que es lo más importante, el acompañamiento, porque, en lo personal, yo tuve 35 años sin saber que tenía otra persona con mi misma condición, donde compartir mi experiencia. Exacto, exacto, y eso, eso es muy, muy valioso, Carla. Esa ayuda, la ayuda entre los mismos pacientes, la ayuda de los doctores, el equipo de salud hacia usted, y de la comunidad, es vital. Y nosotros estamos en ese paso, en hacer visible esto a la comunidad, y la comunidad también se comprometa con la solidaridad, la ayuda, y entender y conocer, ¿no es cierto?, más del síndrome de Aperch, así como todas las otros síndromes que tú has mencionado, y muchos más que hoy día están en nuestro país. Carla, quiero agradecer la presencia tuya hoy día en el programa, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo lo que nos has contado, y claramente esperamos que sigan adelante con mucha fuerza. Doctor en Casa es una plataforma disponible para ustedes también, para comunicar o para contarnos lo que ustedes necesiten. Un abrazo muy grande para ti, y para todos los integrantes de la corporación. Gracias a ustedes por invitarnos, y decía la sociedad que si nos ven en la calle, no nos miren raro, porque todos somos diferentes, todos somos, y la diferencia a nosotros nos enriquece. Exactamente. Como, entonces, nosotros podemos tener las manos diferentes, podemos tener la cara diferente, pero nuestra inteligencia es normal. Absolutamente, exactamente. Carlita, un abrazo muy grande para ti, muchas gracias por estar hoy día. Gracias. Gracias a ustedes. Aunque las posibilidades de que se realicen múltiples operaciones a lo largo de la vida de un niño con síndrome de Aperch puede ser abrumador, es importante recordar que estos procedimientos son muy exitosos, y, por supuesto, mejoran considerablemente la calidad de vida de estas personas. Si necesita más información, puede contactarse con la corporación directamente a su correo electrónico o visitar su página web www.apertchile.cl Para más consejos sobre salud y calidad de vida, los invitamos a visitar nuestras redes sociales Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!